¡Bien, Pancho! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Dale, Patricio, hasta el final! ¡No puede! ¡Pantricio, se cayó Patricio! ¡Y Patricio toca el taca! ¡No ha sido horror de Patricio! ¡Pantricio está delante! ¡Va, Pancho! ¡Pasa por encima de la madera! ¡Dale, vamos! ¡La muñeca me parece el bando! ¡Y aquí va el pitbull! ¡Patricio, estás bien de la mano! ¡El pitbull para el rojo y verde! ¡Pancho Rodríguez! ¡Se ha doceado la mano! ¡Dale, vamos! ¡Pancho Rodríguez, el vente! ¡Dale, Pancho, vamos! ¡Pancho Rodríguez, trae la llanta resuelto para festejar este punto! ¡Pancho Rodríguez! Escúchame, obviamente este punto no debería ser válido porque se ha roto el juego. ¿Se ha roto el juego? ¿Cómo que por qué? ¿Y por qué fue válido cuando Jota sí tocó la campana? Pero porque se le rompió Jota. No, perdóname. Pero se le rompió Jota. No interesa cuál sea el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dices tú. Si Jota avanza... No, escúchame. Vamos a poner la repetición, por favor. Aquí está la repetición. Se le rompe. ¿Dónde? Se golpea la mano. Ahí se abre, se abre. Ahí queda el pedazo de madera en la piscina. Pero, a ver, exactamente de la misma manera como continuó Jota, había que continuar Patricio. Tú estás suspendido. ¿Qué hace aquí Rafael Cardoso? Te estás suspendido. A ver. Entiendo. De la misma... Perdóname. Pero de la misma manera como el turno de Jota fue válido, salió de la piscina y continuó... Y le dieron que el pulpo a Jota porque... A ver, China. Nunca puedo hablar yo, Jan Piero, escúchame un pacto. Pero déjame terminar. A ver. Déjame terminar y sustentar. Pero nunca me dejas hablar y sustentar lo que yo quiero. Siempre hagas. ¡Ya no hay tiempo para más! ¡Esto se define el día de mañana! ¡Se cae misterioso!